Claro, mira Pati, a veces somos un poco intolerantes con algunas emociones que sentimos y eso acaba provocando mayores problemáticas con relación a eso. Lo que quiero decir es que es natural que sintamos ansiedad, es natural que nos sintamos tristes en algunas ocasiones y concentrar nuestra preocupación a veces en estas emociones desagradables incrementa y potencializa otras problemáticas en relación a la salud. No existe para la ciencia una emoción que sea buena y no existe una emoción que sea mala. Existe una emoción que puede ser agradable o desagradable de sentir y una emoción que puede provocar una funcionalidad y una disfuncionalidad en las actividades que vamos ejerciendo en el día a día.